muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el domingo 30 de enero el partido revolucionario moderno prm celebrará una asamblea nacional de delegados en la que además de festejar su séptimo aniversario también dará el visto bueno a sus nuevos estatutos dentro de los que se destaca el referente a la regresión presidencial el proyecto de nuevo canon del partido de gobierno elaborado por la comisión de reforma estatutaria contiene 180 artículos 43 más que el promulgado en el 2015 cuando se fundó el prm después de la ruptura del partido revolucionario dominicano prd en siete años la organización cuenta con una membresía de 1.8 millones de militantes según el padrón depositado en la junta central electoral el pasado 17 de diciembre en la propuesta el artículo que habla de la continuidad en el poder es el 149 que señala el presidente de la república tiene la opción de aspirar a un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la república gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias